El próximo domingo 13 de octubre Motril acogerá la tercera edición de la carrera de la mujer que organiza el centro deportivo Tain a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y que cuenta con la colaboración y el apoyo de varias áreas del ayuntamiento. En la última edición la participación superó las 1.500 personas. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Con el ánimo de que aumente esa participación en esta carrera solidaria, la jornada nos deja otros temas que les presentamos en titulares. El Ayuntamiento reforzará esta noche el servicio municipal de limpieza con seis camiones para proceder a la retirada de los contenedores que no han podido limpiarse. Participación Ciudadana presenta los contenidos del programa Motrileños Viajeros 2019. La alcaldesa hace un llamamiento a los motrileños para que consuman productos autóctonos por su calidad. El centro deportivo Tain ha organizado la tercera edición de la carrera de la mujer que tendrá lugar el domingo 13 de octubre y cuya recaudación será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En esta iniciativa colaboran varias áreas del Ayuntamiento de Motril. La delegada municipal de Igualdad, Inmaculada Torres, destacó que esta iniciativa trata de sensibilizar, concienciar, hacer visible la lucha contra el cáncer de mama y apoyar a la asociación que lucha contra esta enfermedad y sus efectos. Este evento que hoy presentamos, además de lo importante de la actividad deportiva y la recaudatoria, también aglutina otro importante aspecto de la vida, como es hacer el camino más que si cabe llegar a la meta. Por lo que la carrera de la mujer es de por sí una campaña de sensibilización y de concienciación para la prevención del cáncer. Y este es el principal objetivo que todos queremos alcanzar. Además, quiero destacar otra gran labor de esta actividad deportiva, en que las mujeres sean las principales protagonistas, donde se pueden unir a la competición, al ocio, donde el domingo, día 13, sea un espacio de encuentro y de diversión de familia, amigos, compañeros, donde la alegría y la vida sean protagonistas en este domingo, día 13. La concejala subrayó los nombres de algunas participantes en esta edición. Hay tres mujeres que destacan, una de ellas que van a participar en la carrera. Una de ellas es Alesia Bertolini, que ahora es una gran deportista, que ahora, precisamente, es responsable del Time Packer, nos va a ilustrar con su currículum deportivo. Además, contaremos con la presencia de la directora general de promoción deportiva y hábitos saludables y del tejido deportivo, como es María de Nova, una motrileña que excusa su presencia en la rueda de prensa, porque por motivos de trabajo no nos puede acompañar, pero estaba encantada y, sobre todo, ilusionada de participar un año más, porque ella es reincidente en esta carrera. Y, como no, nuestra alcaldesa, que se suma también un año más a esta carrera. La prueba cuenta con el respaldo de la Concejalía de Deportes, cuya titular, María Ángeles Escámez, recordó que la carrera comenzará a partir de las 10 de la mañana y recorrerá una trama urbana de 5 kilómetros. Vamos a participar todos. No hay que correr, podemos hacer, lo podemos hacer andando. Yo que soy una persona que me cuesta trabajo andar y que siempre intento ir en coche, ese día también estaremos allí. Es el Día de la Mujer. Son 5 kilómetros, que es un recorrido corto, de ciudad, ganeado, que pueden participar todos. Decir también que las inscripciones están ya abiertas. Decir también que los premios serán tanto para los que estén federados, siempre para mujeres, siempre para mujeres. En este caso los hombres no tendrán premios, ¿verdad que no? No, pueden participar. Pueden participar, pero no tendrán premios. Decir que siempre los premios van a ser para la mujer, pero que participemos todos. Y que el coste es poco para el trabajo y la labor que hace esta asociación. Es pequeño, es nada. Por su parte, el gerente del Centro Deportivo TEIM, Francisco Álvarez, explicó algunos aspectos de la carrera. Un evento que se convierte en fiesta, tratando un problema que es grave, que es triste, que nos afecta a todos. Todos estamos metidos en el bombo. Y agradecerles que gracias a su trabajo den difusión a que de una manera alegre, divertida, podamos poner nuestro granito de arena para combatir esta lacra que nos atañe en lo referente a la salud. A mí me toca hablar un poco de la parte técnica, de la carrera. Decir que las inscripciones están abiertas, es una carrera de cinco kilómetros, con parte competitiva y con parte simplemente participativa. Habrá quien quiera venir a competir, la parte de competición está establecida solo para mujeres, pero participar, pues puede participar todo el mundo. ¿De qué manera? De la que se pueda. Podemos participar corriendo, podemos participar andando, podemos ir en familia. La carrera tiene un apartado de competición solo para mujeres en diversas categorías, mientras que para el resto de participantes tan solo es de participación. También se puede adquirir el dorsal cero como ayuda, pero sin correr en la prueba. Las inscripciones, que cuestan ocho euros para adultos y cinco para menores de 13 años, se podrá realizar hasta un día antes del inicio. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, María Dolores Martín, mostró su agradecimiento a todos los que han hecho posible que salga adelante este acontecimiento. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, y ese camino lo están haciendo ellos al lado nuestro, ayudándonos. Y el pueblo de Motriz también, porque es solidario al máximo, siempre lo digo. Y solamente pedirles ese día que colaboren con nosotros, que nos ayuden a ayudar a estas personas que lo necesitan, no solamente a la persona que está afectada de cáncer de mama, sino a sus familiares, porque también nosotros les decimos dentro de la Asociación Familiares de Segundo Grado, pero efectivamente son así, y nosotros las ayudamos tanto a la enferma como a sus familiares. Y también hay hombres, también el 1%, pero también hay hombres que también tienen cáncer de mama, y que también lo tienen, y que hay que decirles que para ellos también tienen un peligro. Y vamos a ver si este día, entre todos, hacemos un pequeño empujoncito para que esto, pues, algún día se solucione, que es lo que esperamos, yo creo, todos. Finalmente, la alcaldesa de Motril centró la labor de los protagonistas que concurren en esta experiencia. Solidaridad y deporte son el binomio perfecto, y en este caso se unen ambos términos, el deporte con la solidaridad de ayudar, ayudar a, en este caso, a la Asociación Española contra el Cáncer. El día 13 de octubre tiene que ser el gran día de la solidaridad en Motril. Si el año pasado fueron, en la segunda edición de esta carrera, fueron 3.000 las personas inscritas, este año tenemos que conseguir, entre todos, que se duplique, que sean 6.000 las personas que se inscriban en esta carrera. Unos finalmente participarán, otros finalmente no participarán, pero la voluntad de colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en su delegación en Motril, eso no lo puede quitar nadie. Con lo cual, desde aquí hago un llamamiento, no solo a gente de Motril, sino también de la comarca, para que el día 13 de octubre las calles de Motril, todo el centro de Motril, se cubra del color rosa, de la solidaridad, del color rosa, que identifica la lucha contra el cáncer de mama. El Ayuntamiento reforzará esta noche el servicio municipal de limpieza con seis camiones para proceder a la retirada de los contenedores que no han podido limpiarse durante estos últimos días debido a la avería de dos de los cuatro vehículos que realizan este servicio, como ha anunciado la alcaldesa Luisa García Chamorro. Pues queremos desde el equipo de gobierno pedir disculpas a los motileños y a las motileñas por este problema puntual que hemos tenido en el servicio de recogida de basura en Motril. Hace tres días que se está trabajando solo con tres vehículos que son claramente insuficientes para recoger todo el residuo orgánico de todo el término municipal de Motril. No solo estamos hablando del casco urbano, estamos hablando de los anejos y estamos hablando de la playa. He dicho que sea debido a un hecho puntual y es que debido a la antigüedad de los camiones son constantes en la avería y ha coincidido que dos de ellos se han averiado. La alcaldesa ha recordado que se ha dado respuesta al problema en el menor tiempo posible. Hemos actuado rápidamente porque entendemos que el servicio de recogida de basura es un servicio esencial que tiene que prestar el Ayuntamiento. Estamos intentando regularizar la situación de manera que esta noche en vez de salir tres camiones que son los que han venido saliendo van a salir seis. Reforzamos con tres camiones más de recogida de basura. Igualmente en el tema de la recogida de plástico esta noche quedará prácticamente todo el término municipal también recogido. Finalmente García Chamorro ha aclarado que en cuanto a la recogida selectiva de cartón se ha pedido a la Diputación que arbitre ante el problema de que ninguna empresa quiera hacerse cargo de la gestión. Estamos en conversación con la Diputación Provincial de Granada porque ya sabemos la crisis que hay a nivel no solo de España a nivel europeo con el cartón y no se quiere hacer nadie cargo del cartón. Estamos en conversaciones, repito, con la Diputación Provincial de Granada para arbitrar alguna solución, aunque sea a medio plazo a medio plazo para también solventar el cartón de motil. ¿Y qué hacemos con el cartón? Que los motileños reciclan. Lo que no se puede es llamar a la gente a que recicle y después no recoger los contenedores porque no sabemos dónde llevarlo. Con lo cual el equipo de gobierno estamos trabajando de manera coordinada y esta noche quedará el tema solventado de la recogida orgánica y a lo largo de esta semana quedará también solventado el resto de la recogida tanto de plástico como de cartón. El Área de Participación Ciudadana ha programado tres actividades para el último trimestre de este año dentro del programa Motrileños Viajeros. Se trata de tres viajes destinados a conocer la fiesta de la Rosa del Azafrán, la Geoda de Pulpí y el Museo de Belénes de Mollina. La concejala de Participación Ciudadana Inmaculada Torres, tras señalar que el área retoma esta actividad que tuvo bastante éxito, informó que el primero de los viajes tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre para conocer la fiesta de la Rosa del Azafrán. Esta fiesta cumple este año 2019 su 57 edición. Es una fiesta que está declarada de interés turístico regional en la que durante tres días la localidad está cargada de actividades y en las que Consuegra se viste de tradición y de folclore, remontándose a principios del siglo XIX, embregando todos sus lugares con ese característico aroma a la flor del azafrán. Consuegra, como todos saben, es muy conocida por su imagen típica de ese cerro donde en esa llanura mancheca se divisa esos 12 molinos de viento y el castillo de época medieval, que también tendremos la oportunidad de visitar en este viaje. Desde donde en cada otoño es tradición ya ver esos campos repletos de tonos, en ese tono violeta y rojo típico del color del azafrán. El entorno no podía ser más literario, Consuegra es un pueblo manchego en el que 12 molinos de viento de la época del Quijote escortan esa fortaleza que visitaremos. El siguiente destino será la localidad almeriense de Pulpí, el próximo 21 de noviembre, para conocer la geoda más grande de Europa que se puede visitar desde septiembre. Que es, como todos saben, una joya geológica y que hay que destacar en ella ese tapizado cristalizado de yeso que tiene, que es única. También visitaremos el castillo de San Juan de los Terreros y, bueno, podremos visitar Almería. Este castillo, como saben, se encuentra en el término municipal de Pulpí y, bueno, es característico porque fue en los tiempos de Carlos III donde se idearon estos castillos para, sobre todo, controlar o defender la costa. Este viaje lo haremos el día 21 de noviembre. Con la visita, el día 4 de diciembre, al Museo de los Belenes en la población malagueña de Mollina, se cerrará la programación del último trimestre de este año. Por lo que los amantes de la Navidad, del arte navideño, yo los invito a visitar este museo que es espectacular. Es un museo donde se encuentran 60 Belenes artísticos en distintos enclaves de todo el mundo y que es algo digno de ver. Se puede ver durante todo el año, pero especialmente lo queremos hacer en estas fechas que es propia de ello. También visitaremos ese museo que hay en el exterior, que es un museo de agricultura. Después visitaremos Málaga, donde ya también es muy demandada, ese encendido que hay en la calle Lario y tendremos también la posibilidad de visitarlo. Así que yo animo a todos los que están interesados, que tanto han preguntado, que ya está a disposición las inscripciones, que lo pueden hacer en el área de igualdad, en la Rambla de Capuchino, en el área de participación ciudadana, y que ya están en marcha, que completamos los autobuses y que comenzamos a redar estos motrileños viajeros. Para finalizar, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, mostró su satisfacción por haber retomado esta actividad, señera, en este área municipal y del interés de muchas personas que habían preguntado por este tipo de servicio durante los últimos años. Y bueno, pues lo retomamos con más fuerza que nunca, gracias al esfuerzo de la Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana, así como de todos los técnicos del área. Animar a los motrileños, son viajes, como ha explicado la Teniente de Alcalde, viajes muy atractivos, a precios, lógicamente, asequibles, para que todo el mundo pueda participar. Desde el Ayuntamiento tenemos que patrocinar y promover también que aquellos motrileños y motrileñas que por distintas circunstancias no puedan acceder a hacer estos viajes, lo hagan, lo hagan. Y eso se hace a través del área de Participación Ciudadana. Como digo, son viajes muy interesantes dentro de la programación de este año. Me consta que ya se está trabajando para la programación del próximo año donde intentaremos que nuestros motrileños, porque al final son viajes culturales, pero también son viajes de convivencia entre los propios motrileños. Con lo cual, animar a todos los motrileños y a todas las motrileñas a que se inscriban, a que participen de esta actividad. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, en su visita a la empresa Mangoste del Cielo, productora y comercializadora de esta fruta, ha destacado la calidad de la producción agrícola del municipio durante una visita institucional, resaltando el trabajo de las empresas agrícolas en la promoción de la marca Motril y llamando a consumir los productos autóctonos. La alcaldesa de Motril ha recordado que esta finca es la más grande de producción de mango de la provincia de Granada y de toda Andalucía y que Motril no tiene nada que envidiar a Málaga en el cultivo de subtropicales o Almería en el cultivo en general. En este caso visitamos una finca de una familia que trabaja duro porque el nombre de Motril, a través de su marca, los Mangos del Cielo, para que el nombre de Motril trascienda las fronteras nacionales y sea un producto estrella, que incluso hoy nos contaba la anécdota que le han llamado de Hong Kong, preguntándole si este año no iba a mandarle estos mangos porque la verdad es que son exquisitos. Tienen una calidad que, repito, no tenemos nada que envidiarle a los subtropicales de la provincia de Málaga, una familia, los Ferreira, que con esfuerzo, con mucho, mucho trabajo, empezando de abajo arriba, pues tienen, repito, una de las mejores fincas de mango de la provincia de Granada, yo diría que incluso a más y que diría de toda Andalucía. Por lo tanto, pues darle la enhorabuena, darle las gracias por abrirnos las puertas de su casa, aparte de la corporación, para visitar y nada, y decirle a la gente que cuando vayan a comprar mango, que pida mango autóctono. Por su parte, el concejal de Agricultura, Antonio Skámez, recalcaba la proyección de motril en la producción de hortalizas y frutas, junto a su calidad y sabor en terrenos que antes eran secanos, como es el caso de la finca El Portichuelo, donde se ubica esta plantación. Uno de los mejores mangos que hay en toda, no ya en toda la costa, sino yo creo que en toda Europa, porque aquí somos uno de los mayores productores, Málaga, Granada, pero aquí se tienen esos mangos del cielo que son fantásticos, del dulzor que tiene, la textura que tiene, y unos nuevos que hoy los he catado por primera vez, así muy... no son tan bonitos que ese color rojizo que tiene el mango, no es el mango de Ecuador ni el mango de México, sino que es autóctono. Bueno, lo han traído aquí y se está... es que está buenísimo. ¿Qué quieres que te diga? Que es fundamental. La verdad es que agradecíos, primero, de que haya gente que tenga ese poder de producción tan grande como casi las 25 hectáreas que hay aquí y creciendo. Hoy aquí hay más, yo no sé, si son 15 mil árboles los que ya están dando sus frutos o más. Por último, el gerente de Mangos del Cielo, Miguel Ferreira, declaraba el hecho de que este año la producción será buena, pero sin alcanzar los niveles del pasado donde se batieron récord nacionales, lo que se traducirá en una mayor estabilidad de precios. Al fin y al cabo, lo que intentamos es cultivar y conseguir la mayor calidad posible dentro de esta fruta y beneficiarnos del hecho de estar en Europa, que a diferencia del resto de productores mundiales, están fuera de Europa y como consecuencia, pues, como consecuencia conseguimos reducir los tiempos de transporte y llegar a mercados importantes como el francés o el alemán con una fruta bastante madurada en el árbol y de una calidad superior. La empresa Mangos del Cielo produce unos 300.000 kilos de cuatro variedades comerciales que abarcan toda la campaña de mango nacional desde mediados de agosto hasta principios de diciembre. Al final, esto es muy subjetivo y cada agricultor hace las cosas como cree conveniente en su casa. Hay gente que usa los productos legales y sabe hacer las cosas como tiene que hacerlas y otros que no lo hacen todo lo bien por falta de tiempo o por desconocimiento. Las podas son muy importantes los abonados son muy importantes y los tratamientos para las plagas hay que hacerlos correctamente. Esta visita se enmarca dentro de la ronda de encuentros que la alcaldesa y el equipo de gobierno están realizando a sectores productivos del término municipal de Motril para conocer de primera mano las necesidades de empresarios y emprendedores. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha ampliado hasta el 14 de octubre el plazo de convocatoria para subvenciones con las que promover e impulsar en los municipios andaluces el desarrollo de procesos de participación ciudadana según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Estas ayudas cuyo montante total se eleva a 250.000 euros se destinarán a municipios de más de 20.000 habitantes que podrán solicitar subvenciones que oscilan entre los 2.500 y los 6.000 euros dependiendo de sus datos poblacionales y a las diputaciones provinciales que podrán obtener hasta 6.000 euros. Dada la conveniencia de facilitar la máxima participación de las entidades locales de Andalucía se considera oportuno ampliar el plazo de presentación de solicitudes. La Ley de Participación Ciudadana de Andalucía contempla impulsar el desarrollo de los procesos de participación ciudadana por parte de los municipios andaluces con medidas como la deliberación participativa en la elaboración de los presupuestos entre otras. El plazo de presentación de solicitudes empezó el día 2 y finalizaba el 30 de septiembre de 2019 debiendo de ser dicha presentación exclusivamente por medios telemáticos a través de la dirección electrónica de la Junta de Andalucía. La Junta ha publicado la resolución que recoge la concesión de subvenciones a 20 entidades en deformación de la provincia por un valor de 1,8 millones de euros. Fijadas ya las fechas de publicación las 20 entidades beneficiarias tienen 15 días para aceptar la subvención asignada por lo que inmediatamente después podrán iniciar las acciones formativas que tengan programada. La resolución de la Delegación Territorial de Empleo resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones públicas de las convocadas a su vez por la resolución del 23 de abril de 2018 por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que determina aquellas subvenciones públicas en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas para el 2018. Dentro de lo establecido en dicha resolución se presentaron en la provincia de Granada un total de 51 solicitudes de subvención que tras ser revisadas en plazo y forma para su concesión en régimen de concurrencia competitiva quedó delimitado que 21 de ellas recogen totalmente lo dispuesto en cuanto al cumplimiento de la finalidad para la que se conceden la subvención la correcta aplicación de los fondos recibidos y los objetivos establecidos en la modalidad de oferta de formación dirigida a personas trabajadoras ocupadas para 2018. Y en política el PSOE propone que el Ayuntamiento renueve la flota de vehículos del servicio de limpieza en la modalidad de renting. El Edil Francisco Sánchez Cantalejo afirma que el anterior gobierno municipal realizó un estudio de viabilidad que avala esta propuesta. Asimismo Sánchez Cantalejo resalta que los resultados se notarían desde el primer momento ya que habría sistemas más eficientes para trabajar. El Edil socialista destaca que en las dos últimas décadas la ciudad ha crecido el número de viviendas y la superficie urbana pero por la situación económica de la extinta al Indeco no ha podido responder a las necesidades ni copersonal ni maquinaria. El concejal del partido en la oposición sostiene que el renting de la maquinaria y de los vehículos necesarios paliaría gran parte de ese déficit. El informe de viabilidad económica encargado durante su mandato reconocía que sólo con el ahorro de gastos de mantenimiento en talleres y de consumo de combustible ya justificaban la inversión. La portavoz antiizquierda unida EQUO en el Ayuntamiento de Motril pedirá en el pleno que se celebra este viernes que se declare el municipio en situación de emergencia climática debido a los evidentes síntomas que está ofreciendo el medioambiente por los daños provocados principalmente en la atmósfera por los gases de efecto invernadero y en los mares por la contaminación. Esta emergencia climática lo que llevaría aparejado en un primer lugar sería concienciar a los ciudadanos y también al sector empresarial de la situación de emergencia que estamos viviendo ya que los últimos o sea los próximos 10 años van a ser determinantes para conseguir acabar o frenar los efectos nocivos que está teniendo el cambio climático o no. Esta declaración se complementa con un plan de acción que cuenta con el presupuesto necesario para realizar una campaña de concienciación entre la población y entre los sectores productivos de la ciudad. Y sobre todo fomentar varias líneas el autoconsumo de la energía renovable sobre todo esto sería interesante y muy importante con financiación subvencionada la implantación del plan de residuos cero un plan para impulsar sobre todo la agroecología bastante más respetuosa con el medio ambiente y un plan de renaturalización de la ciudad que es importante las ciudades están cada vez más faltas tanto de parques como de arbolado que es importante y vital para nuestra supervivencia. Finalmente Omiste ha afirmado que espera contar con el apoyo de todos los representantes del Pleno Municipal ya que además coinciden que es el día que se ha convocado movilizaciones en todo el planeta. Creemos que esta propuesta que traemos ya digo como la declaración de emergencia climática que llevaría aparejado o lleva junto la realización y puesta en marcha eso sí con dotación presupuestaria del plan de acción como ya he dicho creemos que es bastante beneficioso para los ciudadanos de Motril y sobre todo en el momento en el que nos encontramos que las movilizaciones a nivel mundial están siendo esta semana creo sin ir más lejos el viernes el día que coincide el Pleno hay muchísimas movilizaciones. El portavoz de Andalucía por sí en el Ayuntamiento David Martín y la integrante de la coordinadora local Marie Claire Richardson solicitan en una moción que se debatirá este viernes que el hospital de Motril cuente con especialistas y una unidad específica para tratar a personas con fibromialgia. Marie Claire Richardson ha afirmado que se trata de un síndrome complejo y que con frecuencia va asociado a otras patologías para las cuales no existen criterios comunes sobre el diagnóstico y tratamiento para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La moción que es generalista pide una estrategia nacional sobre la enfermedad mencionada y en el caso de Motril que Hospital Santa Ana cuente con los especialistas que demandan estos enfermos y en la mayoría de los casos mujeres. Vox insta al gobierno municipal a que tome medidas para evitar la acumulación de basura dotando a los operarios municipales de mayores medios. El nuevo partido con representación en el ayuntamiento afirma que la falta de un vehículo está provocando problemas del servicio que se presta. Vox declara en un comunicado que solo hay un camión para efectuar la recogida de residuos en toda la ciudad a lo que hay que sumar la avería de los dos únicos camiones de carga lateral y trasera o incluso la falta de medios económicos para repostar. Esta situación dificulta la recogida de basura por parte de los trabajadores de limpieza y hace prácticamente imposible la recogida de plástico o cartón lo que ha dado lugar a la acumulación de bolsas de basura en la calle que está produciendo en los últimos días afirma Vox en un comunicado. CGT organiza el viernes en Motril en la Plaza de la Aurora una concentración desde las 7 de la tarde para alertar sobre el cambio climático. La integrante del Sindicato de Enseñanza Monset Oral justifica los motivos para estas movilizaciones. La CGT la convoca en apoyo a la huelga mundial por el clima en defensa del planeta aunque haya personas que siguen negándolo no quieren mirar para otro lado es un tema que nos afecta profundamente que ya está afectándonos a todos y a todas y a todas las edades. Vista la necesidad de adoptar un nuevo modelo socioecológico como Fernando nos comentará más adelante entendemos que este desastre de especies que se avecina para las nuevas generaciones pues son justificantes suficientes para la convocatoria de la huelga. Del mismo modo Ángela Sánchez ha lamentado que los centros educativos tampoco están preparados para el cambio climático ya que es evidente los problemas de acumulación de calor y la falta de aislamiento en muros y ventanas Por ello nosotros planteamos que los centros educativos desde el punto de vista de la educación pues esos centros educativos se tienen que acondicionar la mayoría de las veces son centros muy antiguos que tienen unas ventanas o unas puertas en mal estado y pedimos pues bueno pues que se actúe se acondicionen bien y también que en esos centros educativos no estén en medio de ariales sino que estén pues se procure que haya una vegetación que en los patios de manera que bueno que haya una cobertura vegetal que hagan más llevadero pues el estar en esos patios Por su parte el representante de CGT en el ayuntamiento el geólogo Fernando Alcalde ha dado a conocer que el calentamiento global incidirá en los sistemas socioeconómicos y que los municipios más afectados serán los del litoral En concreto las simulaciones sobre el cambio global sobre el calentamiento global nos indican que habrá menos precipitaciones que habrá más olas de calor que habrá más lluvias torrenciales que se producirá una elevación del nivel del mar cuyas simulaciones ya manejan las administraciones y esto significa que afecta a los dos ejes de la economía de la costa de Granada La agricultura y el turismo se van a ver seriamente afectadas en base a dos grandes conjuntos de actividades Alcalde ha afirmado que la falta de agua y el aumento de las temperaturas también supondrá la aparición de nuevas plagas en los cultivos y del cambio de las temporadas de cosechas Se va a producir también un fenómeno en las zonas a donde vendemos actualmente nuestros productos o donde vienen actualmente nuestros turistas porque estas mismas simulaciones indican que en el centro y el norte de Europa se van a producir unos cambios en las condiciones que van a hacer que ellos puedan producir lo que nosotros estamos produciendo ahora mismo aquí y que las emisores de turistas que vienen hacia aquí no van a venir porque van a tener esas condiciones climáticas en sus países Por último Ángela Sánchez ha recordado que el viernes a las 12 habrá una manifestación en Granada mientras que la movilización se trasladará a la costa por la tarde Aquí en Motril hemos convocado una concentración en la Plaza de la Aurora a las 7 de la tarde Así que llamamos a toda la ciudadanía de la costa para que acudan a esa concentración defendiendo estos postulados de los que estamos hablando y denunciando ese cambio climático y para que se tomen medidas contra esa situación Rafael de Utrera actuó el martes en el Calderón dentro del espacio dedicado en el Festival Música Sur al flamenco El artista sevillano estuvo acompañado por Carlos Aro y Curro Prieto a la guitarra y Paquito González con los toques de percusión y tan enciende la luz y tan enciende porque no enciende la luz Rafael de Utrera también tuvo un detalle con los versos de Federico García Lorca un teito malo que no se lo curaba ni un cirujano Ay, tarara Sí, ay, tarara No Ay, tarara Niño de mi corazón La Escuela Oficial de Idiomas abre un plazo extraordinario de matrícula para nuevos alumnos en inglés, francés y alemán Así las personas mayores de 16 años que estén interesadas en cursar alguna de estas enseñanzas pueden solicitar más información en el centro de la Plaza de la Coronación tanto en horario de mañana o tarde o bien en la página web La jefa de estudios del Centro Motrileño Rosa Gardón ha recordado que si bien el plazo ordinario de matrículas a principios del verano hasta el 31 de octubre pueden formalizarse mientras haya plazas disponibles Tenemos un plazo de preinscripción que en el caso de la Escuela de Idiomas es en mayo entonces del 1 al 20 de mayo se abre el plazo de preinscripción para solicitar plaza una vez que eres admitido pues en julio es el plazo ordinario de matrícula del 1 al 15 de julio todas estas personas que solicitaron plaza se matriculan pero si quedan plazas luego en septiembre es decir ahora se abre un plazo extraordinario de matrícula entonces aquí se puede seguir matriculando a personas siempre que haya plazas El centro imparte las enseñanzas en de inglés en de forma presencial y semipresencial así como presencial francés y alemán Pues ofertamos tres idiomas inglés, francés y alemán y tenemos varias modalidades ¿vale? tenemos la modalidad presencial es la que más solicitudes tenemos ¿vale? que consiste pues en venir a clase dos días a la semana dos horas y cuarto ¿vale? entonces luego tenemos una modalidad semipresencial para aquellas personas que no pueden asistir regularmente entonces en esta modalidad lo que tienen es un día a la semana una clase de hora y media y luego el resto del tiempo es a través de una plataforma en internet ellos se meten en una plataforma y ahí van trabajando y van haciendo el resto del curso luego los exámenes los hacen aquí también con el resto de alumnado Gardón ha recordado que los niveles superados en la escuela oficial de idiomas pertenecen a la certificación del marco europeo tenemos nivel en inglés tenemos nivel A2 ¿vale? que son dos cursos primero y segundo tenemos el nivel B1 que es un curso luego nivel B2 que son también dos cursos y nivel C1 que ya a partir de este año son también dos cursos en francés y en alemán tenemos nivel A2 nivel B1 y nivel B2 no tenemos C1 todavía ni en francés ni en alemán La responsable del centro ha afirmado que cada curso hay sobre un millar de alumnos con distintas motivaciones Probablemente la principal es la motivación laboral hay muchas personas y sobre todo en la zona esta en la que vivimos de la costa que necesitan el idioma para encontrar un trabajo o para mejorar digamos en el trabajo que tienen entonces nuestro alumnado mayoritariamente es adulto y suele ser el perfil suele ser este de alumnos que necesitan el idioma pues para su trabajo para encontrar es un mejor trabajo Además de las necesidades laborales los alumnos más jóvenes se matriculan para mejorar el nivel de estudios o para contar con los títulos antes de entrar en la universidad Luego también tenemos el perfil del alumnado joven ¿vale? Entonces adolescentes a partir de 16 años sobre todo que lo que quieren es conseguir una certificación que luego les sirva si estudian en la universidad estudian un grado pues para luego poder tener el B2 ¿vale? que les suelen exigir ¿no? B1 B2 para poder terminar su grado ¿no? básicamente digamos estas son las motivaciones Por último Gardón ha subrayado que la edad mínima para poder acceder a la escuela oficial de idiomas es de 16 años y no se requiere ningún nivel académico previo lo que sí se ofrece a los alumnos con conocimientos previos es superar una prueba de nivel para optar a un curso adaptado a su base en el idioma elegido En principio la edad mínima en general digamos es 16 años ¿vale? lo que pasa es que hay una excepción ¿vale? entonces te puedes matricular desde los 14 años si es en un idioma distinto del que estás estudiando en el instituto como primer idioma entonces un alumno que estudia inglés de primer idioma en el instituto y se quiere matricular en francés o en alemán con nosotros puede hacerlo desde los 14 años El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería realizará este viernes una nueva colecta de sangre y plasma en Motril además quienes tengan entre 18 y 40 años si quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula Los interesados pueden realizar sus donaciones de sangre o plasma en el Centro Cívico de la Matraquilla de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma y de esta forma den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos no solo en el Hospital Santa Ana sino en el resto de los centros hospitalarios de la provincia Y antes de despedirnos como siempre les contamos la previsión del tiempo La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielo poco nuboso o despejado intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral a primera y última hora Temperaturas sin cambio así la máxima prevista será de 29 grados y la mínima de 20 Habrá viento de componente este flojo En la mar habrá viento de poniente con fuerza 3 tendiendo a variable 2 marejadilla disminuyendo a rizada temporalmente regular Y esto ha sido todo Recuerden que mañana volvemos a la misma hora aquí en Telemotril y que mientras pueden seguir informados tanto en telemotril.com como en Ondasur se ve a la misma hora y que mientras se vea la misma la misma la misma